¿Qué es la Universidad de Emilio Corbiel? que fue militante del grupo Praxis en la década de 60 que, bueno, nos conocimos también fortuitamente él conoció de una manera detallada el trabajo de acumulación de papeles que yo venía haciendo de Silvio Frondisi, el estudio que venía haciendo de su obra y me propuso editar el primer libro lo que terminó siempre el primer libro que es este de selección de textos de Frondisi, editado en el 2014 así que gracias a él yo pude entrar en contacto con la editorial Peñarillo Continente pude entrar en contacto con la familia Frondisi particularmente con Román Frondisi bueno, y después un tercer momento muy importante en mi trayectoria como lector de la obra de Silvio fue, bueno, cuando me dieron la primera beca de investigación del Instituto Gracchi de Roma que, bueno, una beca trimestral yo tenía que decir, bueno, tres meses en Roma para estudiar en un viaje que en principio exclusivamente eran llano que de pronto se convirtió en Silvio Frondisista también porque la editorial me dijo acordate que los hijos de Silvio viven en Roma vos sos el editor del primer trabajo yo acá había tomado contacto solamente con Román que era el abogado primo, perdón, sobrino de Silvio así que bueno, no conocía a sus hijos yo tuve la oportunidad de conocer tanto a Julio como a Silvia que, bueno, lamentablemente Silvio falleció hace poco tiempo y ahí mi relación con la obra de Frondisi cambió rotundamente porque fue, o sea, pasé de ser un lector a ser alguien que conocí allá fue una bajada tierta, ¿no? de la obra, de la vida de Silvio así que bueno, fueron innumerables las charlas que tuve en esos tres meses que estuve en Roma principalmente con Julio y después cuando me dieron la segunda beca en el 2018 esta charla continuó así que fueron seis meses donde me vi con él permanentemente y fue una cosa muy enriquecedora bueno, estas son palabras necesarias entonces Emilio Corbiere es el maestro Luis Matini al que me contactó con editoriales y con la familia Frondisi y los propios hijos de Silvia en el año 94 empezó mi acumulación de papeles así que estamos en los 30 años que hace que vengo sigo acumulando papeles porque parece que es infinita esta acumulación bueno, voy directamente al grano para no demorarme y dejarle la palabra después a Ramón dividí la exposición en cuatro núcleos voy a intentar no demorar más de cinco, seis, siete minutos con cada núcleo intentaré ir de la manera que pueda, de manera cronológica la obra de Silvio comienza a producirse sus escritos y demás en la segunda mitad de la década del 30 pero el primer escrito importante de Silvio, podemos decir un escrito de largo aliento es su trabajo sobre John Locke el pensamiento político de John Locke pensador inglés que desarrolló su obra, digamos en la segunda mitad del siglo XVII el Silvio Frondisi con que Silvio Frondisi nos encontramos en esta obra sobre John Locke con un Frondisi que está mirando atentamente la crisis del liberalismo está estudiando la crisis del liberalismo y para estudiar la crisis del liberalismo se va a estudiar la obra de Locke que, según sus palabras, era el aporto precisamente de la cultura liberal no solo en lo político, sino también en lo económico cuando el liberalismo entonces entra en crisis para Silvio estudiando la obra de Locke cuando empiezan en los siglos subsiguientes al XVII las masas a hacer su aparición progresiva hasta que hacen su gran aparición en la segunda mitad del siglo XIX en los primeros años del siglo XX ahí el liberalismo entra en una crisis de la que Silvio Frondisi va a decir no se va a poder levantar más qué es entonces qué es lo que dice Silvio esta incorporación de las masas pone en contradicción al liberalismo y ahí entra tallar de una manera muy paulatina en su obra pero que de pronto irrumpirá con muchísima fuerza ya no la obra de Locke sino la obra de Rousseau y va a escribir su segundo libro que tiene mucho que ver con el primero podemos decir que es un perfeccionamiento y ampliación de la mirada del primer libro sobre Locke que es el estado moderno acá tengo una fotocopia del libro una fotocopia que siempre he trabajado el estado moderno que se publica en 1945 el primero de Locke había sido en el 43 donde aparece ahí la crisis del liberalismo y Rousseau aparece como aquel que en los momentos previos a la revolución francesa en las décadas previas a la revolución francesa va a tener un contenido de masa va a aparecer el primer contenido de masa en la teoría política que es la de Rousseau la temática de la voluntad general pero que no va a encontrar suficiente lugar apropiado digamos para su desarrollo en estos momentos finales del siglo XVIII en el siglo XIX recién aparecen los primeros elementos de masa importantes van a aparecer con más fuerza sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX ahí dice Frondizi la obra de Rousseau escrita hace ya algún tiempo va a tener ahora vigencia por eso que le interesa a Frondizi estudiar cómo Rousseau se proyecta desde finales del siglo XVIII hasta principios de las primeras décadas del siglo XX qué es lo que va a aparecer acá qué es lo que va a aparecer con Rousseau un elemento que para Frondizi va a ser muy importante que es la crisis del sistema de represent... lo que podemos decir la crisis de la representatividad del sistema representativo en política esta es la crisis que va a haber Frondizi y que a Rousseau le va a tirar, digamos, letra para esto qué significa esto que lo que se comenzaba a imponer y Rousseau daba la letra fundamental es un sistema de participación política porque precisamente si lo que se busca en sociedades completas toda sociedad compleja necesita tener mecanismos de representación la representación se va a lograr si antes no quiero subrayar esta palabra antes, hay una participación de las personas en la dinámica política de la sociedad es así como se va a generar una representación sobre la cual no debamos sonrojarnos una representación ciertamente auténtica es decir, la representación, la participación como la base de la representación y acá va a estar la obra de la Rousseau particularmente del contrato social y que va a ser esta obra del estado moderno que va a ser una obra que va a tener un contenido muy diverso pero que puede decirse, si la tenemos que sintetizar a un nombre propio es una obra russoneana y la obra que aparece allí en el concepto que va a aparecer así que va a extraer Silvio Frondizi de la obra del contrato social de Rousseau es el de comunidad la palabra comunidad es la que, para decirlo más preciso, comunidad social voy a decir, yo me refiero a la palabra democracia dice Frondizi extrayendo el concepto, el espíritu de esta palabra democracia de la obra del contrato social de Rousseau que es comunidad social la democracia como comunidad social esto es lo que va a aparecer estoy apretando mucho se imaginarán ustedes que todo lo que queda afuera cae muchísimo pero no me quiero extender demasiado que es lo que Frondizi va a seguir profundizando por supuesto, durante toda su vida esta cuestión de la democracia y va a llegar un momento que para mí es muy clave en este libro teorías políticas contemporáneas tuvo una sola edición en este libro del año 65 teorías políticas contemporáneas donde van a haber unas páginas en este libro que van a ser claves para la cuestión de la democracia y se va a basar en un pensador francés que en ese momento, en la década del 60 estaba teniendo muchísima fuerza en Europa y sus libros estaban empezando a traducirse en español que se llamó Georges Birdo a no confundir con Pierre Bourdieu Georges Birdo es un poco anterior a Bourdieu unas décadas anteriores va a escribir un libro que se va a llamar simplemente La democracia a Frondizi le va, como se dice hoy a romper la cabeza este libro acá, yo no coincido con las conclusiones de Birdo pero sí con los planteos que Birdo hace bueno, esta es una virtud que tenía Frondizi una virtud muy grande de no leer solamente con los que estaba de acuerdo sino a leer a aquellas personas que le brindaban un material inteligente para reflexionar incluso para perfeccionar su propio pensamiento en este caso de Birdo creo que es un ejemplo muy claro de esto que digo entonces, ¿con qué palabra va a relacionar la palabra democracia? y que lo va a hacer reflexionando sobre la obra de Birdo con la palabra cosmovisión la democracia entonces no va a ser para Frondizi reflexionando sobre la obra de Birdo no va a ser para Frondizi solo una forma de organización política que lo es la democracia es una forma de organización política pero es infinitamente mucho más que esto es una cosmovisión es algo que afecta o que debe afectar a todos los aspectos de la realidad humana a los tres grandes aspectos de la realidad humana al aspecto político, al aspecto económico, al aspecto cultural no se le escapa nunca a Frondizi el significado etimológico de la palabra democracia para Frondizi la democracia es gobierno del pueblo ese gobierno del pueblo tiene que darse en la política es decir, como cosmovisión que es tiene que darse en la política un gobierno del pueblo en la política un gobierno del pueblo en la economía un gobierno del pueblo en la cultura se imaginarán ustedes el papel absolutamente decisivo que tiene la participación en esta lógica no existe la democracia en profundidad como gobierno del pueblo sin participación en todos los aspectos de la realidad humana llevando esto a la es decir, radicalizando un modo de reflexión este tipo de reflexión lo que va a decir Frondizi es el capitalismo la lógica del capitalismo no puede tolerar este tipo de democracia el capitalismo está de alguna manera condenado para Frondizi a coberse en las dimensiones más superficiales de la democracia el desarrollo de una democracia como cosmovisión implicará una superación de la sociedad capitalista ¿en qué cosa se va a parar Frondizi? hay un momento en muchos momentos en la historia argentina Frondizi se va a parar para desarrollar esta idea uno es entre las décadas de 1850 y 1860 y dos nombres propios que van a tomar de protagonía Esteban Echeverría y Juan Bautista al Verde Esteban Echeverría se va a parar en los debates que Esteban Echeverría va a tener sobre su obra El Dogma Socialista una obra escrita en la década de 1830 la segunda mitad de la década de 1830 y publicada puntualmente en 1846 donde Esteban Echeverría va a ser una defensa de los municipios la historia argentina o sea, le preguntan a Echeverría ¿Usted quiere una constitución para el país? ¿Usted quiere el armado de un congreso para el país? Esteban Echeverría le dice no me importa demasiado si no hay base de sustentación importante para el realizado esa base de sustentación la dará el municipio textual el municipio tiene que ser la base de la organización del país en todo su marco institucional esto a Frondizi le va a romper la cabeza esto es lo que yo quiero decir bueno, esto va a ser Frondizi esta forma de pensar la historia el desarrollo histórico de Argentina no va a ser el que va a triunfar Esteban Echeverría va a ser políticamente derrotado con esta idea el que va a triunfar, dice, es las bases de Alberti el capítulo 25 del capítulo de las bases de Alberti lo voy a leer voy a tomar un minutito para leer este pequeño esta pequeña selección que Frondizi hace de Alberti dice en las bases bases y puntos de partido para la organización política de la República Argentina este es el título completo de las bases escrito en 1852 como fecha clave momentos previos a la constitución de 1853 capítulo 25 que dice Alberti yo no vacilaría en asegurar que de la constitución del poder ejecutivo de la constitución del poder ejecutivo especialmente depende la suerte de los estados de América del Sur de la constitución del poder ejecutivo es decir, de la lógica del poder llamado el poder ejecutivo a defender y conservar el orden y la paz es decir, la observancia de la constitución y de las leyes se puede decir que a él solo a él solo se reduce el gobierno en estos países de la América española imagínense lo lejos que está Echeverría que decía no me importa a mí elaborar todo todo el tinglado institucional del país si antes no hay una base de sustentación importante Alberti está diciendo casi todo lo contrario es decir, injusto porque después el suicidio de Frondizi unos años después va a ser muy lector del Alberti de otro Alberti ya no del Alberti de principios de la ciudad sino de la década de 1860 lo que se conoce como el Alberti póstumo que eso va a ser muy importante para Frondizi dice Frondizi, Alberti se va a arrepentir en sus escritos póstumos de las cosas de determinadas cosas que dijo en las bases actualmente Frondizi bueno, pero lo que quiero sentar es dejar sentado esta contradicción entre el Esteban Echeverría del dogma socialista el Alberti de las bases y la derrota que Esteban Echeverría tuvo en ese proceso histórico de la construcción nacional según la mirada de Frondizi Primer núcleo segundo núcleo la teoría de la integración mundial capitalista bueno, esto es una verdadera genialidad creo que ahí Ramón trajo la edición original ah, la segunda edición dice Frondizi en este texto es el ingreso de Frondizi al marxismo es un ingreso tardío en este texto que estamos hablando de es un texto escrito de 1846 Frondizi tenía 39 años es un ingreso tardío maduro de Frondizi al marxismo y que no va a ingresar de cualquier modo sino que lo va a hacer desde un punto de vista crítico nunca va a ser un marxista Frondizi sino un marxista crítico qué va a decir ahí Marx desarrolló en el siglo XIX su teoría sobre lo que llama el primer periodo del capitalismo que fue el de la competencia nacional el segundo periodo va a ser muy bien analizado según Frondizi por Lenin que Lenin va a estudiar el tema de los sistemas imperialistas nacionales el tercer momento dice Frondizi es este que nosotros estamos ahora estamos pisando en este tercer momento con la formación del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el acuerdo de Bretton Woods ahí va a decir algo que ni Marx ni Lenin si bien nos siguen diciendo cosas no lo pueden no lo pueden cubrir hay que pensar esto de nuevo el capitalismo está entrando se está revolucionando a sí mismo y la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial instituciones que hoy tienen un peso muy importante todavía en la lógica por supuesto del capitalismo esto cambia todo y dice acá hay un periodo nuevo que es la integración mundial capitalista es realmente una cosa verdaderamente genial la imaginación la inteligencia yo cuando esto lo dije en Italia durante mi primer viaje de estudios los italianos no lo podían creer directamente como una persona llegó a esta conclusión con tan pocos elementos y eso estaba en Italia donde este tipo de pensamientos de alguna manera es un ambiente que ha dado Maquiavelo que ha dado Gramsci ¿no? bueno ¿qué es lo que entonces se va a imponer con este tema de la integración mundial capitalista? la historia es eso la historia mundial acá aparece un tema de Gramsci que va a ser muy importante yo lo estoy articulando hace ya muchos años a Gramsci con Concilio Rondizi hay una nota carcelaria de Gramsci que es para mí constituye algo así como una bisagra en el pensamiento de la sociedad contemporánea donde Gramsci dice bueno la sociedad en la que vivimos tiene tres grandes aspectos el aspecto nacional el aspecto de las combinaciones regionales y el aspecto del plan mundial estos tres grandes aspectos Frondizi creo que desarrolla un éxito muy importante de articular estas tres dimensiones es un pensador de lo nacional que además piensa la necesidad de la unidad latinoamericana que además piensa que todo esto tiene que darse para disputar el sentido de una historia que ya es una historia mundial y estamos hablando de la década de 40 y la década de 50 de donde Frondizi está pensando termino acá esto da para muchísimo más discúlpenme pero les quiero dar la palabra a Ramón lo antes posible el tercer núcleo de estudios son los dos viajes que hace Frondizi que van a marcar fuertemente su trayectoria intelectual y política es su primer viaje a Europa primer y único viaje a Europa y su viaje a Cuba que van a ser uno detrás del otro va a viajar a Europa en los primeros meses del año 59 y va a viajar a Cuba entre mayo y junio del 60 cuando apenas la revolución cubana la revolución cubana no tenía ni siquiera un año y medio desde el ingreso a La Habana del 1 de enero de 69 en el viaje a Europa va a estar en 5 lugares sobre esto hablé muchísimo con Silvia y con Julio que eran muy chicos y viajaron con los padres a Italia Francia Alemania Suiza y un subrayado especialísimo Yugoslavia siempre me dice Julio parece que el viejo quería hacer este viaje para ir a Yugoslavia le pintó muy bien Florencia y Italia le pintó muy bien París ahora cuando llegó a Belgrado hay cosa porque él quería ver el tema de la experiencia de la auto la temática de los consejos obreros en Yugoslavia Yugoslavia estaba desarrollando un proceso de industrialización donde los protagonistas fundamentales eran los trabajadores articulados en consejos obreros no era el Estado no era la planificación centralizada era un proceso que a Silvio Fronisi le entusiasmaba muchísimo con el que estaba muy de acuerdo así que Yugoslavia consejos obreros 1959 este es un tema decisivo para Fronisi cómo pensar el proceso de articulación entre cultura entre trabajo y cultura que eso en Argentina se estaba dando en el marco de las universidades entre trabajo y cultura con un proceso de industrialización que en Argentina se venía dando en la década del 30 protagonizado centralmente por los trabajadores en consejos obreros muy, muy, muy central de Fronisi Viaje a Cuba se baja del avión de Europa escribe uno de los artículos más importantes que se puede leer sobre Fronisi que es una interpretación del materialismo histórico de nuestra época es un gran, gran texto de Fronisi un texto central se baja entonces del avión a Europa y viaja a Cuba donde va a tener algunas entrevistas con el Che Guevara en un mes que está de mayo, junio y dice no se casaba con nadie Silvio, ¿no? era un hombre muy iba de frente lo invitaron todo pero dice bueno, ustedes están en una encrucijada la revolución me parece que acá tiene Silvio acá tiene también el texto Ramón la revolución cubana ustedes están en una encrucijada la encrucijada es la siguiente si no profundizan la revolución en el interior y evitan el proceso de burocratización la revolución se va a ahogar si no expanden el proceso revolucionario si esta revolución cubana deja de ser cubana para pasar a ser de alguna manera latinoamericana también el proceso se va a ahogar tiene que haber un doble proceso de profundización interna del proceso revolucionario y de expansión hacia el exterior Horacio Tarko de una manera que a mí me parece muy importante va a decir bueno, quizás Ernesto Guevara cuando decide irse de Cuba está diciendo está actuando de manera silvio-flondicista diciendo bueno, la revolución cubana ya cumplió su ciclo hay que seguir adelante en otro lado porque si no esto se roba ¿no? por otro lado por otro lado Frondici fue invitado a ser rector de la Universidad de La Habana imagínense una invitación lo que significaba en ese momento Cuba en el plan internacional y lo que podía significar la cultura cubana y la universidad cubana en ese contexto tener a Asilo Frondici como rector de la Universidad de La Habana él rechazó este proyecto porque a mí no me necesitan en Cuba en realidad hay que hacer hay que extender esto hay que hacer en Argentina no lo mismo que en Cuba porque las modalidades van a ser diferentes pero hay que contribuir al armado de un espacio de una dinámica continental para que el proceso revolucionario no se aborde punto tercer punto último punto cinco minutos más por favor cinco minutos puede ser tres en 1969 la segunda quincena de 1969 del 15 al 30 de mayo la segunda quincena de mayo de 1969 correntinazo rosaliaso tucumanazo cordobazo cuatro asos que ocurren en 15 días pareciera que varias contradicciones de muchos años de la historia argentina se concentran en 15 días bueno, dice Freud dice acá está lo mío esto es lo que pasa acá con un dirigente como Tosco acá está la posibilidad del armado de una democracia en sentido integral de una superación de la sociedad capitalista en los términos no de la Unión Soviética sino en los términos que América Latina le puede dar a ese proceso y esto dice va a llevar al pueblo dice hacia la titularidad del poder constituyente si el golpe del 66 de Honganía ¿qué había significado para Frondizi el golpe del 66? el ejemplo de que el pueblo nunca había sido titular del poder constituyente textuales palabras de Frondizi ¿qué significa estos cuatro asos en 15 días? la posibilidad de que sí no sea de que tengan la titularidad del poder constituyente hay una incongruencia histórica casi más barro dice Frondizi siempre la mirada crítica ¿no? hay una ausencia de una estructura de tipo político que represente este movimiento estos cuatro asos lo que va a hacer Frondizi desde el 69 hasta el 74 va a ser buscar la forma de que ese movimiento de mayo del 69 adquiera una estructura una estructura de tipo político que lo represente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.